Gloria a Dios, que el Señor les bendiga hermanos Cuantos estamos agradecidos con el Señor Cuantos estamos alegres en esta noche Porque otra semana se ha ido y tenemos la oportunidad De poder estar en este lugar y adorar al que se merece toda gloria Honra por los siglos de los siglos Esta semana tal vez ha sido semana pesada Tal vez ha sido cansado hoy, más que hoy es viernes Muchos por veces vienen cansaditos y él entiende hermanos Pero que eso no los impida que podamos adorar y glorificar el nombre de vuestro Dios Estamos agradecidos, cuantos estamos agradecidos Por lo que Dios hace en nuestra vida Porque lo que Dios hace en la vida no es algo hermanos pequeño Lo que Dios hace en la vida del hombre es algo grande Algo que nadie más lo puede hacer Alguien que nada, ni la ciencia, ni los médicos puede hacer en la vida del hombre Es por eso yo le digo en esta noche Abra su boca y adore el nombre de Dios Porque él se merece toda honra y toda gloria Siento la gloria de Dios en esta noche Así como lo sentía la semana pasada Y es que el Señor está en este lugar Y quiere que cada uno de nosotros glorifiquemos su nombre Aunque sea viernes, aunque estemos cansados Pero podemos abrir nuestros labios y decirle que él vive y permanece para siempre Porque él es quien es digno de toda alabanza Digno de toda gloria por los siglos de los siglos Le doy gracias a Dios y a mi hermana que me dio este privilegio Hermanos, para mí es un gran privilegio compartir la palabra del Señor Porque la palabra del Señor los habla cada día Y los llama a ser cristianos mejores en los caminos del Señor El tiempo va corriendo, vamos a ir a la palabra del Señor Que el Señor tiene algo para nosotros en esta noche Sus espíritus están en este lugar hermanos Hay de usted si usted quiere dejar mover al Espíritu Santo Que le mueva por usted Pero su presencia está en este lugar Si usted está agradecido, usted le va a adorar con toda la libertad del Espíritu Santo en esta noche Los vamos a ir a la primera carta a los corintios Capítulo 15, verso 57 Señora, los ha estado hablando hermanos Que él es digno de toda gloria Y él sigue hablando Que hay que ser agradecidos y más agradecidos con él Gracias a Dios Por este privilegio yo vuelvo a decir Que el Señor bendiga a mi hermana Por hacer este culto maravilloso donde la mano del Señor se ha movido Que gozaba hermanos con eso Con eso, con esas alabanzas que el ministerio cantaba Que el Señor los bendiga Que siga buscando del Señor Que el Señor los va a usar Y así a todos de nosotros el consejo hermanos Que los busquemos con el Señor Que hermosas alabanzas Que hermoso es el poder adorar En nombre de vuestro Dios Porque el mundo hermanos Cuando haces fiesta y cualquier cosa Ellos se gozan hermanos Pero ese gozo es pasajero Pero el gozo que Cristo ofrece Ese gozo es eterno Ese gozo debe estar cada día, cada hora Para que nosotros que Podamos gozarlo en su presencia Porque no hay mejor cosa Que estar en su presencia Porque estar en su presencia Los podemos gozar No necesitamos drogas No necesitamos estar fumando Echarnos una alcohol ahí No, no, no Lo que necesitamos hacer nosotros Los creyentes Es abrir vuestros labios Y es buscar el nombre de Dios Decirle que Él es digno y misericordioso Él los ha dado la victoria Él es el que le dio la victoria a mi hermana Y en su corazón el Señor le puso Hacer este culto de acción de gracia Primera carta de los Corintios Capítulo 15, verso 57 Cuando lo encuentren Se me ponen de pies Y me contestan con un fuerte amén Gloria a Dios Gloria a Dios Lo leemos en el nombre del Padre El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Más gracias Sean dadas a Dios Que nos da la victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Lléveme palabra de oración En esta noche Oh Dios mío En esta noche Dios mío Me presento delante de ti Señor Pidiéndote Dios mío Que seas tu mano poderosa Dios mío Que seas tú Dios mío Hablando Dios mío Y paseándote Dios mío Por este lugar Dios mío Toca Dios mío La vida de cada uno Dios mío Si hay amigos en esta noche Dios mío Que puedan entender Señor Que solo tú Dios mío Eres el que da todo Dios mío Y que solo en ti está la respuesta Dios mío Cualquier obstáculo Cualquier mal espíritu Señor Que quieran interrumpir Dios mío Lo que tú quieras hacer Sea arrepentido Dios eterno En esta noche Y que podamos gozarlo Dios mío Con toda la libertad de tu espíritu Oh bendito y alabado sea tu nombre Gracias Señor Amén Y amén Tome su asiento hermanos Pero todavía abra su boca ahí Y adora el nombre del Señor Porque Él sigue siendo digno Él sigue siendo grande Él sigue siendo poderoso Y está aquí en esta noche Hermanos El apóstol Pablo No lo dice a nosotros En este versículo Que no tendremos luchas Sino que Él dice Nos ha dado La victoria Sino diciendo que Cualquier obstáculo Cualquier prueba El Señor Los iba a dar La victoria La victoria Para sobrepasar Ese obstáculo Y Pablo comienza Dice Más gracias Que hay que darle al Señor Por lo que Él ha hecho En nuestra vida Y es que lo que el Señor Ha hecho en nuestra vida Lo vuelvo a decir No es algo pequeño Porque nadie Ningún hombre en el mundo Lo pudo hacer Lo que Jesucristo Ha hecho en su vida Y que es eso Que dio su vida En la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Y es por eso Nosotros Debemos de estar En este lugar Agradecidos Y contentos Porque el Cristo Que nosotros predicamos No es un Cristo muerto Sino un Cristo vivo El cual resucitó De la tumba Ningún hombre Pudo hacer Lo que Cristo hizo En nuestras vidas Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo Cristo hermano No fue derrotado Cuando murió La cruz del Calvario No Es lo que pensaban Los fariseos Y el diablo Pensaban que había Terminado todo Pero no se dieron cuenta Que al tercer día Algo sucedió Que no pudieron parar La gloria de Cristo hermano Y es que eso Eso les fue testigo a ellos Que lo que Cristo predicaba No era cualquier Pensamiento humano No era cualquier Otra religión No, no, no Era poder de Dios Era poder para salvación Era poder Para sanar a los enfermos Por eso yo les digo Alégrese en esta noche Porque el Espíritu de Dios Está en este lugar Muchas veces Hoy en la iglesia No hay cristianos hermanos Hoy así Son agradecidos Como mi hermana Carmen Que el Señor Hace cosas grandes En su vida Hoy no se mira tanto Eso de esa acción de gracia Pero cuando un corazón Hermano Está agradecido Que pasen los años Todavía nace una acción de gracia Porque no se olvida Hay gente que son sanados Y a los días Ya se olvidaron De lo que Dios ha hecho En su vida Tremendo eso hermano Pero no Nosotros los creyentes Hay que recordar Cada día Que lo que Dios Hace en la vida Del creyente No es algo pequeño Sino algo grande Es por eso yo les digo Abra su boca Porque el poder Está agradecido hermano Que está agradecido hermano Aunque el mundo No vaya tanta gente Aunque no vaya tantas cosas hermano Pero todavía puede venir a este lugar Y glorificar En nombre de Dios Les digo a todos Los invito ya para el próximo bien En el Cristo no lo bendiga Vengan a gozarse también el día Viernes, sábado y domingo Papá se mueve en este lugar Aleluya Yo siento la gloria de Dios Aunque es una acción de gracia Pero papá lo está hablando a todos hermano Él es bueno Él es bueno para siempre Es lo que quiere Lo mejor para nosotros Él nos va a hablar De muchas formas Bueno hermanos En Lucas capítulo 17 Verso 11 Encontramos una historia también De 10 hombres leprosos 10 hombres leprosos hermano Y estos hombres leprosos Le claman al Señor Maestro Ten misericordia a nosotros La lepra es algo tremendo hermano Tremendo Una enfermedad tremenda hermano Que si usted mira Las imágenes de internet Pero hermano Estos hombres Levantaron su voz Y le dijeron Maestro Ten misericordia a nosotros Y Jesús hermano Sintió eso Porque Jesús era Era amable hermanos Y le dio compasión Así como le dio compasión De daros la salvación A cada uno de nosotros De dar su vida A la cruz del Calvario Porque Jesús no era Cualquier humano Hoy en día Los humanos hermanos Son Son pelioneros Son Les dicen algo Abren su boca Pero Jesús no era de eso Jesús no era de eso Jesús mire Que le gritaba El hermano Él Quería hacer La voluntad del Padre Eso es lo que Jesús Quería hacer Y es por eso yo le digo Como Jesús Habita en nosotros Hoy ¿Cuántos quieren hacer La voluntad de papá? ¿Cuántos quieren La cara Y decir Quiero hacer La de tu voluntad Tener compasión Por las almas Y predicarles Que hay un Cristo Que liberta Que hay un Cristo Que sana Que hay un Cristo Que transforma La vida del hombre Porque Cristo Ahora vive en nosotros Y estos hombres Hermanos Es uno Y el presente Es de los sacerdotes Y lo tremendo Es que en el camino Dice la Biblia Son sanos Se presentaron Al sacerdote Hermanos Pero solo Uno regresó Que tremendo hermanos Que la Biblia Lo relata Uno de los diez Significa que solo El diez por ciento Regresó Y el noventa Se fueron Pero lo tremendo hermanos Que yo me gozaba Cuando leía esto Es que los nueve No recibieron Lo que hace El que regresó A Jesús de Nazaret Porque la Biblia Dice que regresó ¿Con qué? Con ese agradecimiento Y se apostró Ante los pies de Jesús Tremendo hermanos Eso Se apostró A los pies de Jesucristo Y sabe que Era el samaritano Los judíos Con los samaritanos Hermanos No se querían Entre ellos mismos hermanos Pero algo tremendo hermanos Que este samaritano Vino a los pies de Cristo Aleluya Y ahí Le dio gracias Aleluya Y Jesús hermanos Vio eso Porque cuando Jesús Mira a un corazón Agradecido Él no se queda Con nada hermanos Él sigue bendiciendo Esa duda Y por eso le dijo Al hombre Vete Tu fe Te ha salgado Porque el hombre Bien hubiera podido Irse hermanos Irse a ver A donde Estaba limpio Pero el hombre Rezó Porque fue Algo que sintió En su Algo que nadie Lo pudo hacer A saber Esos leprosos A donde habían ido Hasta los sacerdotes Cuantas veces Se le habían presentado Y no le habían dado Respuestas Pero cuando Clamaron a Jesús Jesús le dio Respuestas Y es por eso Yo le digo La iglesia de Dios Cuando Dios Te da una respuesta Tenés que venir Con gratitud A decirle Gracias Jesucristo Por la victoria Que mandaron Porque hoy en día Dios hace las cosas Y se olvidan Se olvidan Hoy muchas veces Dios los sana Y se olvidan Rápidamente Así como El pueblo de Israel Que el Señor Les hizo cuantas maravillas Y se olvidaron así Se olvidaron Tan rápido Pero usted No se debe Debe hacer Como ese 10% No era la mayoría Sino la menoría Era de los pocos Pero esos pocos Hay que ser nosotros Que si el mundo No le agradece a Dios Porque mandó a su hijo Nosotros debemos De abrir nuestros labios Y decirle Que solo Él merece la gloria Que solo Él es digno O que Él es El coro Poderoso Este hombre Se llevó algo Ese día Se llevó algo Que nadie más Lo pudo dar Que cada uno De nosotros Hoy lo tenemos Y esa es la salvación De Cristo Jesús La salvación De Cristo Jesús Lo más apreciado Aunque hubiera Seguido enfermo A ese hombre Pero con solo Que tuviera la salvación Hermano Esa hubiera sido Una victoria Y hoy yo le digo Aunque estés enfermo Tú ahí Pero tienes la salvación Y por eso Debes agradecerle Al Dios eterno Porque con enfermedad O sin la enfermedad Hay que glorificar El nombre De vuestro Dios Yo siento la gloria De hoy en esta noche Yo siento el poder Del Espíritu Santo Agradecido con Dios Agradecido con Dios No con los hombres Porque Él es el que da La victoria Aleluya No ha sido el hombre No ha sido el gobierno Ha sido Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Estar en este lugar Él es el que da la victoria Siendo tu gloria Muchos se atreven a decir Que no tienen nada Que decir de gracias al Señor Cuantas veces El Señor Lo ha sanado De muchas cosas Y no solo Sanidad Le ha dado La salvación También Y no solo Eso Lo ha sacado De problemas financieros Y no solo Eso Lo ha dado La muerte No puedo seguir Hermanos Hablando De tantas cosas Pero así Muchos no entienden Pero esta noche El Señor Le está diciendo Que abran sus ojos Y miren Que sin Él No son nada A Dios No le puede pagar Hermanos Con nada Pero hermanos La forma de gratitud Es el símbolo De agradecimiento Con el Señor Por lo que han hecho Nuestra vida Porque hermanos Nosotros no podemos Hacer nada Nada podemos hacer Nosotros El hombre siempre En toda la historia Tiene que poner La confianza A alguien más hermanos Para que le salgan Bien las cosas Pero nosotros Hemos ponido La confianza Lo vuelvo a decir No en otras cosas No en otros No en los brujos No en cualquier otra cosa Hermanos Sino que hemos puesto Vuestra confianza Hemos puesto Vuestro respeto Hemos puesto Vuestra adoración A ver ser al que se la merece Al rey de gloria Al divino Al que pronto viene A levantar a su iglesia Agradecidos Este agradecimiento hermanos Hace que tu fe crezca Amén ¿Qué le digo esto yo? Porque cuando tú Le agradeces al Señor Por algo que no No tienes todavía Es un símbolo De fe hermanos Cuando tú le dices Al Señor Gracias por ese local Que tú tienes preparado Alguien es el símbolo De fe El símbolo De agradecimiento El símbolo Que pronto Lo vas a tener Porque muchos Hoy solo piden Pero nunca Le daré a este Porque cuando Tú le daré el ser Gracias Gracias Señor En el Señor El seguro No te puede librar Mira el seguro Hermano Eso hasta después Que pasan las cosas Pero es que papá Trabaja como Él le plaza Hermano Él te libra De cualquier cosa Solo para tu Gracias Señor Es que eso me alegra Yo hermano Cuando nosotros Usamos el agradecimiento Con una forma de fe Diciéndole Gracias al Señor Por las cosas Que vas a hacer Porque cuando Usted va poniendo El agradecimiento Y pone a ser agradecido Hermano Con lo poquito Que tenga Le va a dar Todavía la gloria A Dios Con las eternidades Que tenga en su cuerpo Aunque usted Este enfermo Aunque usted Ha pasado tribulación Pero usted Va a ser Revolso creyente Todavía puede Abrir sus labios Y decirle Que le digo Cuando creen Que le digo Cuando creen Que le digan 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 Nadie pudo hacerlo Y hasta el día de hoy Nadie sigue Podiendo hacer Lo que Cristo hizo Dios le ha dado La victoria A través de Jesucristo No a través de otros Es por eso Ese mensaje Yo siempre lo digo Que el pastor Comenzó hace Dos semanas ya Un mensaje tremendo Él es digno Y sigue siendo digno ¿Qué le puede decir? Eso me ha dado A la mente Hermano No me he ido Él es digno Él es digno Él es digno Y es que yo Cuando lo digo Porque lo que Cristo hace No lo puede hacer El hombre Es por eso Él es digno Él es digno Él es digno De llevar ese título Él es digno De llevar ese título Fue escrito en su muslo Rey de reyes Y señor de señores Ahí no fue Napoleón Ahí no fue Hitler Fue Jesús de Nazaret Fue Jesús Ahí que cambió La historia humana Jesús de Nazaret Que cambió la historia humana Cuántos hombres Poderosos había Que quisieron cambiar La historia humana Pero no se compañero Siempre lo digo Con lo que Cristo hizo Lo que Cristo decía Hermano Transformó al hombre Pedro era alguien Hermano Cuando el Espíritu Santo Llegó Hermano Pedro fue alguien Diferente Y fue alguien Que era mal Y es por eso Yo le digo Esta noche Nadie puede hacer El cambio Que Jesucristo hace Saqueo era otro Hermano Cristo no le dijo Nada Solo puso su presencia Mire que tremendo esto Con solo la presencia De ese Nazareno Cambió la vida De Saqueo Porque Saqueo Le gustaba robar A su misma gente Ni siquiera A los romanos Sino a los judíos Y que tremendo Que con la presencia De Jesucristo Y es que Donde iba Jesús Le siguió Una multitud grande Hermano Así como hoy Está esta multitud grande Pero no vinieron A ver al pastor No me vinieron A ver a Dios Vinieron a querer Sentir La presencia De Jesucristo En este lugar Y es que Su espíritu Está en este lugar O el que los toca O el que los hace llorar O el que los hace sentir Su presencia En nuestra vida Siempre lo digo Nuestro maestro Fue alguien Tan poderoso Alguien que Nunca vio derrota Y es por eso Hay que estar agradecido Amén Porque el dueño De nosotros El dueño De cada uno De nuestras vidas El que nadie Puede pasar A las órdenes Que Él da Nosotros Le adoramos A Él Amén El mundo A ver Cuántas cosas Adoran Los católicos A ídolos En México La Guadalupe No sé Cómo se dice La pana En Guatemala En Guatemala El Jesús Negro Y después También dicen Que va Y cuántas cosas Que el mundo Adora Pero ninguna De esas cosas Puede dar Lo que Jesús De Nazaret Hace Y es por eso Oye Lo que Jesús Hace Está en este lugar Cuando ustedes En vos Perdón De Jesús Sucede cosas Así como Él se está moviendo En esta noche Dios que cuando Cuando Jesús Pasaba en un lugar Hermanos Sucedían cosas Porque el Espíritu De Jehová Estaba sobre Él Así como Está sobre nosotros En esta noche Y se pasaban En este lugar Sus pasaban Sucedían cosas Y este lembroso Hermanos No No se fue Regresó Regresó A los pies De Jesús Y es que la fe Hermanos De este hombre Jesús mismo Lo dijo Tu fe Te ha salvado Porque no puso La confianza En el sacerdote No Puso la confianza En Jesús De Nazaret Por ello Te digo En esta noche Declara tu victoria Y dale gloria A Dios Declara tu victoria Y dale gloria A Dios Que cuando Pule la gloria A Dios Y declara tu victoria Sucederán Cosas En tu vida Hasta aquí Mi corto mensaje Hermanos Pero yo sigo sintiendo La gloria De Dios Porque Dios En este lugar Sigue declarando Tu victoria Y Que Dios Siento algo En esta noche Agradecido De corazón Agradecido De corazón Ese era el tema Que el cielo me ponía Agradecido De corazón Porque muchos Son agradecidos Solo por labios Pero no lo demuestran Lo que Cristo Ha hecho en su vida Gloria a Jesús Muchos hoy en día Hermanos Pero esto El Señor Me lo puso De verdad Muchos hoy en día Solo agradecidos Gracias Señor Les cae bien hermanos A hacer el gran Grande Santito Aleluya No solo agradecidos Realmente hermanos Aleluya Aleluya Agradecidos Realmente le gusta Trabajar hermanos Amén Que sea una silla Anda jalando ahí Por lo que realmente Se ha agradecido Vieran a los cultos No solo cuando sienten Si no los tres días Que van a ser hoy Y subieran cuatro Los cuatro Y subieran cinco Los cinco Aleluya Aleluya Quieren rocar Pero no quieren Ser agradecidos Aleluya 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 Realmente no ser agradecido Usted va a ver La mano de Dios Que lo que Dios hace No es lo pequeño Que uno sea participador No es un Cristo vivo Es un Cristo de poder Es un Cristo grande Bendito y amado sea En nombre del Señor Para mi ha sido un placer hermanos Yo siento la gloria De Dios en este lugar Que el Señor ha sido bueno hermanos Y siga hablando con tiempo hermanos Que hay que ser agradecidos Y espero una vez más Lo he divertido Siento la gloria de Dios En esta noche ¿Cuántos estamos agradecidos? ¿Cuántos estamos agradecidos? Porque lo que Cristo Hizo en nuestra vida En grande Tengo mucho por creer Estir mi madre Lo que Jesucristo Ha hecho en mi vida Lo sé que está tan bien Por eso podemos hablar hermanos Pero la gloria sea de Dios Porque Él sigue Sigue moviéndose En estos últimos tiempos Hasta aquí Llega mi tiempo hermanos Sigámoslo gozando Porque el Espíritu de Dios Está en este lugar Gracias Dios mío Hasta aquí Llega mi tiempo Más fuerte Que el Señor Te bendiga Por comienzan ¡Suscríbete! Gracias.